Buenas, Trax, ¿tu visión musical? Buenas, oye Pepe, no me contestan, se han de venir a una pausa. Este mes de noviembre, su revista oficial de Cablevisión cumple un año de llevarle la mejor información para su diversión. Completa información sobre la programación del mes, la revista oficial de Cablevisión, el complemento de su diversión por cable. ¡Suscríbete al canal!